hoy les voy a mostrar cómo obtenemos este producto que se llama maíz tenemos ya en este cultivo sembrado pero quiero mostrarles hoy cómo es la labor en nuestros campos cómo llega este producto a esta forma pero con el sacrificio de nuestros agricultores nada es fácil en el campo nada viene gratis todo viene con esfuerzo y hoy voy a mostrarles una labor que se hace en el campo que se lo hace día a día de sol a sol con un esfuerzo físico que es realmente impresionante y hoy voy a demostrar cómo se hace y cómo logramos tener este producto que se llama maíz acá está la niña probando algunas hierbitas ella siempre está acompañando acá en las labores de campo aquí acá tenemos ya las plantas de maíz estas plantas hace poco fueron deshiervadas porque porque fueron quitadas todas estas hierbas que no aportan nada al cultivo ahora que se está haciendo ahora se está haciendo el llamado aporque el aporque miren acá tenemos ya el aporque que será porque es juntar toda la tierra de las esquinas e ir haciendo una una torre y naciendo un jalado de tierra aquí para que esa planta quede totalmente cubierta del tallo para que cuando haya viento cuando haya ya la producción de maíz esta planta no se vaya al piso continuamos este es el famoso aporque que hacemos acá en los cultivos de la casa hogar esto lo hacen nuestros campesinos esto lo han hecho mis padres lo siguen haciendo todo este cultivo así que si un día puedes llegar a ver este producto en el mercado o ya sea transformado en harina recuerda que esto llega gracias a un gran esfuerzo de nuestros agricultores nada es fácil en el campo todo llega con sacrificio así que todo lo que va del campo para como el esfuerzo de un trabajo que lo hacen nuestros agricultores día a día si un día llegas a consumir algo en los mercados que valora esto nada en el campo es fácil todo viene con sacrificio aquí tenemos las plantas de maíz la chacra que lo llamamos y que dan estos frutos acá también tenemos plantas de fréjol acá tenemos a plantas de haba que en unos pocos meses estaremos con muchos frutos y acá tenemos a todos nuestros espectadores que están atrás de la cerca acá tenemos el espacio de la casa hogar valora el trabajo del campo paga lo justo